¿Qué hago, qué hago, people? ¿Qué pacho? Sean bienvenidos, raza, una vez más a estas tus cacerías locas con el mapache. ¿Saben qué? Acabo de ver que venía por ahí detrás de mí uno de los acaparadores locos de acá. Yo no sé si es que les avisan o qué onda. ¡Hey! Ahí viene el cabrón, viene corriendo. Yo no sé si es que les avisan o qué onda, pero aquí vamos a averiguar porque no viene por gusto. Son las 3 de la tarde, raza, y vamos a ver si han traído algo chido y si no, nos vamos a la siguiente tienda. Pero esto estuvo interesante y venía corriendo adelante del bate este. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Nos vemos! Lo traía correteado al bato este. Venía adelante. Pero nada, raza, no hay nada. Esto está chistoso, va a salir en el video. Y sale viendo, no sé para dónde, pero se fue. Pero no hay nada, raza. Nos vamos a ir... A la siguiente tienda. ¿Qué te hiciste, güey? ¿Qué se hizo? Ya se fue. Ya se dio a la fuga, raza. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver si encontramos algo. No hay nada, ¿eh? No hay nada, 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 people. Pero esto está chistoso. Ven, por aquí hay algo. No, no va a haber nada. Y me da risa el que venía, pero corriendo atrás de mí porque me alcanzó a ver el cabrón, ¿eh? Me alcanzó a ver y venía corriendo. No, no se ve que hayan hecho stock en esta tienda, raza, no. Vamos a dar a la fuga, ya. Para la siguiente. Andamos corriendo en estos momentos. Tenemos un par de citas que cumplir el día de hoy. Y vamos a ver si... Si logramos hacer algo. Una cacería, por lo menos, ¿no? Bueno. Ay, no. ¿A dónde andas, güey? Se fue, se fue. Venía enojado el vato de atrás. Venía corriendo atrás de mí. Vamos a ver a quién se llama. Estoy ahogando yo también. Venía delante de él. ¿Dónde, puta? Están, aquí están. Órale. Ah. No, no han traído nada nuevo. Sigue estando lo mismo. Pero buen comienzo de video, raza. No, no han traído nada nuevo. Pausa y regreso, raza. En otra tienda, raza. Sigue igual. Vámonos, mejor. Vámonos, people. Miren, alcancé a ver estos que han dejado aquí tirados. Vámonos, people. Vámonos, people. Esto está tenebroso, miren. No, pero es que... La raza solo... La raza solo... Qué interesante, raza. Bueno, vamos a llevar por lo menos esta Ripu. Ok. ¿Qué más hay por aquí? El Javelin. Este. Pues aquí han dejado regado todo, ¿no? Miren, aquí está aquí. La Volkswagen. ¿Qué onda nos la llevamos? Se ve chulo, ¿eh? Volkswagen 1600. El Fastback. Sí, yo creo que sí nos lo llevamos, raza. Lo han venido a dejar aquí. Bueno, algo es algo, ¿no? Lo vinieron a dejar aquí. Por eso es que a veces hay que abrir bien los ojos. Porque los niños se los traen. Ok. A otros lugares. Está raro esto, raza. Creo que se llevan un infartado por ahí, raza, miren. ¡Guau! Se infartó el man. Órrales. Ya no sé ni qué hacer, raza. Como les digo, este no lo había visto. Aquí se robaron uno. Ok. Pausa y regreso, raza. Vamos a ver qué más encontramos por ahí. Que lo dudo. Encontramos algo chido. Ni modo. Checando en Collectibles, raza, que el... El área acá, bien pequeño. Es el más pequeño que he visto aquí de Collectibles. Ok. Hay uno que otro nuevo por aquí. Lo único un poquito más interesante sería esto de Harley Quinn. Están los cuatro. La colección completa aquí. Vean. Posible salió... Chase. Porque hay seis acá. Seis. Y creo que la caja trae ocho, ¿no? Ocho o diez. Pero solo hay seis. No estoy muy seguro, raza, pero... Si salió, pues qué chingón, ¿no? Vean. No sé si llevarme uno. Tendría que sacrificar al... Al mate. De todas maneras, este mate sale bastante seguido en... En estas series. De Color Changers. Este no lo tengo. Quiero el celeste, que no es de Color Changers. Vamos a ver si lo encontramos un día de estos. La neta es que no sé si llevarme esto. O llevarme una Harley Quinn. Que el más chido de estos, o el mejor cotizadito, sería este. Donde tiene el bat, ¿ok? El que le sigue sería este. Donde tiene un ojo cerrado. O que te está haciendo un guiño de ojo ahí. Te está diciendo, voy contigo. Pero no regresas. Que tiene un chipote chillón ahí. Puede ser. Puede ser. Aunque los menos cotizados son estos. Y son los que están más bonitos. Vean, aquí tiene un... Una azucar chiporra con otro chipote chillón. Este está muy bonito, ¿eh? Está muy chido. No sé cuál llevarme, la neta. Aquí tiene una pizza. Wow, es tan chulo. Quisiera llevarme los cuatro, raza. Pero nos quedamos sin almuerzo durante tres días o cuatro días. Sin lonche. Está muy bonito, raza. Están chidos. A mí me gusta mucho el tema de Harley Quinn. Está muy chido. Pero ahorita vamos a decidir a ver qué nos llevamos, raza. Bueno, creo que aquí no hay nada más. Aquí ya se terminó. Vámonos a la siguiente. Encontramos Harley Quinn. Mate verde. Y... Super Ritz. El patito. El avión ya no va... No creo que lo encontremos el avión por ningún lugar, ¿eh? Es uno de los más chidos, ¿eh? Vamos a buscar la cajita que tenga menos daños. Y nos vamos a llevar un... Harley Quinn. Pauso y regreso, raza. Al regresar, nos vamos a ver en la próxima tienda. Sale. Ay... Andamos por aquí, raza. En un CVS. Y encontré algo bien chido, ¿eh? Bueno, para comenzar, por aquí tienen el... El... Five Pack. De la combi. Lo único que aquí está en diez baros, ¿eh? En esta farmacia están bastante caritos. Pero no había visto esto, raza. Miren. Miren. Miren qué chulada es Skylines. Hay cuatro, ¿eh? Cuatro blancos. Estos están un poco más baras, miren. Siete baros. Siete... Siete... Siete cincuenta, digamos. Trae moving parts también. Están muy bonitos. La verdad, raza. Yo nunca había visto que hubieran JDM. Miren ese bien doble. Wow, qué bonitos están, ¿eh? Yo solo había visto este tipo de Mustang. Había visto las Hummers. Los clásicos americanos. Tenemos los GT40, Mustang, estos. Los buguetis son nuevos. Esto creo que hace poco los han sacado, ¿eh? Pero es que están súper detalladísimos, miren. Por ese precio está muy bonito, ¿eh? Está bastante chido. Lo malo que no hay marca, ¿verdad? Eso es lo único malo, ¿ok? Porque eso es lo que diferencia a un casting, ¿ok? La marca. Pero miren qué chulo está este... Blanquito, blanquito, inmaculado, ¿eh? Miren. Súper calidad de detalle, ¿eh? La única que... Las llantitas, pues, sí son bastante... Para el otro lado, ¿no? Bien. Pero de ahí en fuera, Raza, mírense. Lástima que no lo he podido abrir. No sé ni cómo se abre. Del motor. Está duro. Las puertas también están bien duras, ¿eh? Miren. Pero este trae el volante americano, ¿eh? Así es que nos están dando gato por liebre, ¿eh? Porque el volante debería estar aquí a este lado, ¿eh? Están chidos, Raza. ¿Ustedes qué opinan? Están muy bonitos. La neta es que sí. Hacer una colección de estos JDM en este tipo de escalas. Están chidos, ¿eh? Pausa, Raza, Raza. Solo eso les quería mostrar. Sale. Bueno, bueno, people. Continuando. Acá sería estamos en una Croverse. Se me hace que como que no les interesó mucho ahora la... Lo exclusivo de estas joyitas el día de hoy. Creo que se han llevado nada más el... El GT40. Ok. Tendríamos que buscar algunos si es que hay. Porque creo que sería... Sería el chido, Raza. O sea, de los exclusivos de... De la Kroger's, ¿ok? Porque aquí hay varios, miren. Aquí hay varios de estos Barracuda. Este es exclusivo. Este otro también creo que es el exclusivo también. Ok. Tenemos esta troquita también por ahí mal puesta. Creo que sí se llevaron el 4GT. Y creo que es la piececita más... Más chida del... Oh, miren. Aquí tenemos esta. Es la otra también. Wow, qué bonita está, ¿eh? Es la otra exclusiva. Nos la vamos a llevar también, Raza. Vamos a hacer nuestro montoncito. Porque yo creo que no les gustó, ¿eh? O qué onda, Raza. No ha venido nadie para acá. Porque hay varios, ¿eh? Hay varios. A lo mejor no les ha gustado los castings que han salido hoy. Este está chulo también, Raza. Corvette C6. Acá hay otro, vean. No, 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 no. Hoy nos vamos a Tascarras, ¿eh? Vean. Exclusivo también. Vamos a agarrar varios. Porque en mi país son bien buscados y no llegan, ¿eh? ¿Qué es lo que nos hagan? ¿Qué es lo que nos hagan? Ah. Ya debe haber pasado alguien por aquí Pasando balanza raza Sigan viendo raza que Vamos a pausar y nos vamos a ir A la siguiente tienda Me voy a llevar varios exclusivos Como les digo los saco del país Porque tal vez aquí no los quieren Pero en mi país si Son bien apreciados Porque no hay Necesito un corvette No me estaré equivocando raza Es el corvette Acá está vean Es este Pero es en color Es en un color diferente Aquí están dos vean Ah que regada raza Creo que es amarillo no el corvette Exclusivo de esta ocasión Oh que la canción No se pueden tocar raza No se se me hace que anda una chica por ahí Queriendo buscar acá Pero si no Acá tenemos otra Órale Que regada raza No se si vamos a encontrar El corvette Pero bueno Voy a pausar raza Y nos vemos Con si encuentro algo mejor Ahí se los dejo Vean es este Pero obviamente no es ese El exclusivo No Ouch Oh que la canción Todo se cae en raza Solo regular me han dejado Como ve Ah que regado Pero bueno Ah Sí pues desafortunadamente Pues me dejaron Lo que no les gustó Pero igual Creo que le vamos a dar otra vuelta raza Porque miren Aquí lo acabo de encontrar Vean Ojalá que esté buena la tarjeta Miren Oye Sí papi Vean nomás Órale Vamos a darle otra vuelta raza Y como les digo Vamos a ir agarrando ya de una vez Lo que nos vamos a llevar Error No era este Ese que ven ahí No es Es el gris Ok Pero por lo menos creo que para un set Me va a salir Espero encontrar el gris A ver si está Porque es un gris Este No es el El mero mero Tiene que ser un gris Bueno Vamos a seguir buscando raza Voy a darle otra vuelta Despacio Para ver si sale Bórale Ok Dabr Dabr Gracias. 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 No sé, tal vez vamos a buscar un algo por ahí. Miren este otro. Jojojo. No, no, no. Esto está excelente, raza. Vamos a ir a traer una carretita, pero no vamos a llevar esto con nosotros. ya que es bastante bastante raro poder encontrar algunas cosas así tenemos a Mr. Rogers The Neighborhoods está por ahí, tenemos a South Park obviamente South Park creo que también se va pero ahorita la aventura apenas comienza miren aquí tenemos un Animal Planet, este está bueno tenemos un Corvette por ahí bastante interesante raza muy interesante pero esta es una joyita raza una super joyita pausa y regreso voy a traer una carretita para ver que más encontramos nos sale hemos regresado una vez más al acostumbrado al Woodwills acostumbrado que acabo de encontrar una cosa chingona por aquí nos la vamos a llevar está a un muy muy buen precio nos la podemos despreciar raza miren es esto la gente piensa que es un rompecabezas un puzzle un puzzle un puzzle pero no es puzzle raza miren es una tienda medieval esto se va a poner bueno a armar esto espero que esté completo se ve que está sellado ya tiene sus ayeres luego checamos de qué fecha es pero está bastante chido no lo vamos a llevar lo vamos a armar también vamos a hacer algo con esto está bastante bien raza vamos aterrizando por aquí y pues aparentemente no hay aquí mucho más ya no veo nada nada interesante raza agarramos esta vean que se puede poner de cualquiera de las dos formas esta la queremos para el display que tenemos de los Hot Wheels Classic oh yes si papi mira esta no la había visto oh miren esta vale 4.99 en la tienda si tú encuentras una así como esta de chingón de bonita que pueda que vaya así o pueda que vaya al revés ya vamos a ver cómo la instalamos no menos de 30 35 baros más o menos ok pero miren esto que acabo de encontrar aquí vean es una pista Hot Wheels wow está chula qué onda raza la rescatamos miren el precio 8 baros 8 baritos vamos a ver de qué se trata vamos a ver qué trae también adentro raza vamos a poner nuestras cosillas por aquí que no se pierdan por ahí hay unos cuadros bonitos también están bien chidos ok pero vamos ahorita a ver qué es lo que trae esta esta caja raza ok qué duro está esto aquí se abre aquí se abre aquí se abre raza ahí está bien ándale miren oigan y trae un carrito y los dos control remoto los dos controles es eléctrica es eléctrica yo creo que sí nos la vamos a llevar mira trae un casting ven quién sabe si trabaja está bonito yo creo que por 7 baros sí vale la pena raza lo único que había que ver estas estas no las es muy pocas he visto muy pocas he visto se recuerdan de los de los eléctricos más o menos por ahí va la cosa pero esta es moderna ok está chida la vamos a armar y la vamos a probar wow ok vamos a ver vamos a ver una cosa ya recordé algo ok sí es de batería raza por eso es que la trajeron vean es de baterías y gasta bastante gasta mucho para jugar con ella me imagino que debe gastar mucho mucha batería porque hay unas como estas que son con con transformador con transformador sí mira ahí está lo de la batería con transformador sí sale sale bien raza ya ya me ya dudé en llevármela pero por hecho baros está bien yo creo que solo el carrito vale eso los ocho baros qué onda la llevamos y vemos y la probamos a ver si funciona raza y luego armamos esa casita medieval que está ahí le ponemos un subcaballo ahí con máximos décimos meridio a la par y yo creo que aquí ya no hay mucho que ver raza ya estuve checando yo por ahí pues como hemos venido seguido hemos estado llegando seguido no hay mucho que ver algo diferente o algo así así que nos vamos a llevar esto y vamos a empezar a trabajar en la mapache cueva una vez más y pausa y regreso nos vemos en la siguiente tienda a ver qué sale bueno bueno people pienso que el team transport se va a ir quedando raza pero yo creo que esta joyita si nos la llevamos aunque está algo gateadón ¿saben qué? me están dando ganas de hacer un costume bueno tiene un par de llegues por aquí y la verdad es que el color gris no me gusta quisiera hacer un color diferente una espectra ¿qué dicen raza? ya veremos ya veremos raza nos lo vamos a llevar ya que es una joyita que muy pocas veces lo vemos por aquí nos vamos a llevar este clip ok y nos vamos a llevar el Porsche ok yo soy muy poco de Porsche pero este concepto está muy bueno ok es el de Gran Turismo y como les digo este es el chido ahí se quedan los demás como por ejemplo el Porschecito amarillo por ahí está ok se los voy a mostrar bien yo creo que ya se los he mostrado en anteriores cacerías pero este está chido pero se queda raza se queda pero este se va con chupapi se me hace que lo vamos a abrir está muy bonito viene con su cajita metálica y todo y solo vale 4 dólares así es que si nos lo llevamos está muy bonita la llanta está muy chido nos lo vamos a llevar y esta fue la cacería que hicimos por acá el Team Transport pues obviamente se va a quedar no estoy tan interesado me gusta mucho el me gusta mucho el 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 Howler pero vean bueno se están quedando los los pullback ahí hay varios varios evolution hay tres evolution hay tres Porsche y por aquí hay por aquí hay otros ven por aquí está el Mazda pero bueno es todo en esta tienda pauso y regreso nos vamos a la siguiente a ver que más encontramos sale mi brother Carlos acaba de pasar por aquí y me dijo que había esto raza miren the master of the universe a ese precio raza miren nada más se queda uno me cargo un par esto está súper chido también estos son exclusivos ok oye si papi miren ah lástima que no se puede ver por el reflejo pero esto está sumamente bonito están los broly también broly está súper chingón pero miren lo que me acabo de encontrar por acá recuerdo que este lo iba a agarrar en el walmart recuerdan ojalá que esté nítida la caja que eso es lo que me interesa también está excelente está excelente la caja no tiene nada no le duele nada vean vean el precio raza pero ni siquiera uno pequeño vean no más freddie mercury con flash gordon wow increíble excelente excelente cacería por acá como siempre raza la rosa no nos deja mal y gracias a mi amigo carlos que pasó por acá y nos dijo ay ahorita cáele compadre simón le digo voy volando y me viene volando raza órale esto está chido esto está súper chido está súper chingón excelente cacería si encuentro algo más por aquí se los pongo a continuación y si no pues nos despedimos de esta tienda bien con tenis vean lo que está por aquí DC Comics wow a cinco varos creo que ni el tanquecito ese cinco varos ahí está wow súper chido raza está temprano para la hora que regularmente visitamos si encuentro algo más bueno son como las qué las 3.41 ya raza ya es tarde nos vamos hacia la siguiente a ver qué encontramos no si tengo que ir a trabajar raza no hombre ya me voy gracias mi compa carlos ya queda en registro aquí el hallazgo pausa y regreso raza a ver qué sale continuando casería miren tomó vida propia y se fue raza y se marchó aquí nos han dejado ya van los famales se están quedando ya de los ultra hot oh que me acasen eh ay mapache este item transport obviamente estos son los que se están quedando raza multipack digo autopack ok nada relevante cajita 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 la vemos no sé no sé qué será lo chido ya tenemos mucho tiempo bueno este no lo habíamos visto miren el twin mil color verde ok no lo habíamos visto raza el fire el fire alarms no lo habíamos visto también ok color medio extraño clásico obviamente super clásico ok esta cosa no lo habíamos anteriormente creo que si va a salir el vidito de todas maneras vean este es el super bien este es el super de la cajita no sé no lo vamos a llevar posiblemente tenemos también el este ya lo habíamos anteriormente este no significa esa cajita nueva ok si hubo cajita nueva esa es prueba de que no hay no hubo super ahora aquí tenemos la roquita ok la lightning custom también nos vamos a llevar coge 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 baby son tindel vamos a ver raza nos encontramos otra roquita para ok ok la roquita ya está ahí vamos a ver obviamente aquí ya está buscado raza aquí venimos a raspar la cacerola a raspar la cacerola raza no queda de otra pero por lo menos vemos algún modelito chido como por ejemplo este el Aston Martin es el mismo de Fast and Furious ok este tampoco lo habíamos visto en este color está súper chido en color súper chido aquí está el segundo en color azul no lo habíamos visto tampoco ahí qué bonito está pero se queda miren este otro ni saben que no recuerdo cuál será pero bueno este está súper chulo este Corvette 72 está buenísimo está muy bonito vamos a empezar en llevárnoslo ya que este color está bastante chido raza hace mucho tiempo que no hay cacerías hace mucho tiempo que no hay nada hasta el día de hoy hace mucho tiempo que andamos buscando y estamos entretenidos en otras cuestiones por ahí está en color ahora le tenemos la Ranger también se va la Ranger se va con chupapi ahora salió en color azul esto no lo hemos visto está chido está chido ok ok hay nada más aquí los multitapaks oye sí papi está chido y por aquí ya estuvieron abriendo algunos miren qué ondas sí ven este ladrón vino ahora a llevarse todo vamos a ver qué más hay por acá sacamos la raspadura de las cacerolas bueno y vamos a ver miren aquí hay aquí hay de esto vamos a ver cuál sería el Chase el Chase sería Speedco Champions Speedco Champions obviamente pues a lo mejor no vaya a estar aquí ya ok bonita se ve esta troca Speedco Champions no ni el ni el básico está miren así que no hay esperanza el robado estos se están quedando ya como ves como ves bueno ahorita andan buscando el avioncito y el patito ya lo encontramos ya en varias ocasiones ya está por ahí el Ultra Hot único más o menos chido vamos a a checar bueno ni siquiera que se llevó el man aquí miren aquí están cuando van a venir para acá no vienen allá México ya ha llegado no hace tiempo ya bueno bueno sigamos viendo estos han estado aquí por mucho tiempo ya son los mismos bien esta jeep está muy bonita pero buscamos otra miren un Hypersport muy bueno papá che pon la cámara hombre donde debe de ser de arriba y mostrando abajo te disculparán a este cinematógrafo aficionado bueno creo que aquí no hay nada más apenas y sacamos algo venimos a raspar las cacerolas y llevamos tres joyitas muy bonitas de las troquitas no esto es mucho bueno mainline de matchbox nada relevante andamos por aquí raza una vez más en el Marshalls buscando algo chido juguetito coleccionable vamos a ver vamos a buscar algo es temprano bueno temprano 2.30 aquí se pone serio tarde no veo nada interesante por el momento raza damn miren que talla será que sea L que sea L que sea L ah ese ese está ya pequeña raza solo que me ponga dieta verdad miren back to the future only pop and tea este es un exclusive special edition pop and tea 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 esa es otra cosa raza y pay 14.99 está chido eh está chido raza pero la camisa está muy pequeña bueno solo que encontremos otro pero si tal vez me lo lleve simple y sencillamente por el Funko Pop vean 15 baros está bien está bien solo por el Funko Pop y por la la presentación está chido órale vean esto vamos a ver si lo llevamos raza pero la camisa si me hubiera gustado miren está súper chido una vez más andamos por aquí en el Good Will raza y pues el mapache al rescate no no iba a hacer video el día de hoy porque pues casi no hay nada y me ganaron el mueble que mala suerte pero bueno ni modo así es cuando sucede raza pero miren hasta donde me andan siguiendo vean ya vamos a ver si hay más vean vi la tarjetita por ahí miren wow llantitas y para liberar 3.99 raza lo llevamos y los dos miren hasta aquí en la de segunda me andan siguiendo raza ustedes como ven esto muy muy raro estas llantitas están buenas este lo vamos a liberar iba a liberar uno de los que tengo allá pero ya no vamos a seguir buscando raza rescatando Hot Wheels en la segunda chulada wow bueno bueno people andamos por aquí en el rescate de algunas joyitas por aquí en el búlbures vean lo que encontramos algunos tal vez ya la conozcan vean es un carousel de carreras y está bueno vean bueno que está bueno raza me lo llevo miren el precio 6 dolaritos algo así lo que nos hacía falta ahí salen los dos la pista iría aquí este lado creo que si nos la vamos a llevar raza miren esta otra cosa acabo de encontrar por acá no recuerdo cuánto valen estos raza voy a buscar más 2.99 miren no sé en cuánto están en el target ya vamos a checar raza pero este es el el célica por 2.99 creo que eso es lo que vale ¿no? 3 dólares o 4 dólares no recuerdo raza vamos a ver si si nos recordamos en el camino continuamos por aquí gente este acabo de encontrar algunas joyitas bastante bonitas saben que el Star Wars y calabozos y serbones se queda raza está más o menos al precio vean lo que acabo de encontrar aquí vean esto yo no sé si será algo algo chido tiene un poco de daño por ahí en la esquina pero están firmados y se ve bastante chingón pero no sé si si será genuino por si las dudas vale 6 dólares creo que nos lo vamos a llevar ok nos lo vamos a llevar lo vamos a ver lastimosamente por aquí tiene cierto daño ok a veces por eso los traen tienen daños tenemos esto que es bastante importante para poner tarjetas para proteger tarjetas son slaves para poner tarjetas que que no lo vamos a llevar vamos a ver esto vamos a ver que es a ver de que se trata raza pausa y regreso sale vuelvo y recalco mis queridos hunters hay que abrir bien los ojos mis queridos cazadores de tesoros hay que abrir bien los ojos raza porque miren lo que está por aquí vean nomás si esto está bueno lo vamos a probar y lo voy a marcar a ver si lo encontramos por ahí a ver que es raza ok no sé la neta yo he visto los para aerógrafo pero la neta yo no creo que sea para aerógrafo esto está demasiado heavy está bien pequeño está súper pesado vamos vamos a probarlo raza por aquí está la club eléctrica vamos a ver si trabaja saben que se ve como nuevo o sea y también lo podemos reparar si es que no funciona en el sistema eléctrico hay que huelerlo a ver si no huele a quemado si no nos pasa el COVID ya lo conectamos ahí raza a ver si no nos pega un buen toque de corriente ahí saca aire wow si es que diablos será raza bueno es lo que averigua es lo que averigua vamos a ver que onda raza modelo élite que será pero se me hace algo muy exclusivo raza como para que sea algo sencillo algo normal porque saben que se aprieta el gatito y sale el aire bueno ya vamos a ver que chingados es bueno pausa y regreso que me interesa esto a ver que onda pues precisamente es para eso raza es un airbrush ok solo faltaría el airbrush había que conseguir uno chingón de la misma marca no sé la neta pero si me lo voy a llevar está muy bueno por 20 baros está excelente precisamente para eso para el airbrush creí que era como para cosmetología pero no raza es para tirar pintura así que puede ser un buen comienzo para nosotros para hacer los costumes ok está super chingón pausa y regreso vamos a seguir el videito fuimos a tener un carrito raza para que nos ayude porque andamos varias cositas es un aerógrafo raza y hay un tanque que viene para esto un tanquecito extra y está bastante chido saben que al no tener pintura yo no veo que tenga ningún tipo de pintura o lo cuidaron bien o está nuevo porque yo no le veo ninguna patina de mosca ustedes que opinan raza ahí está el modelo ahí está GS es a profesional no sé qué parece que es la marca Elite 125X está chido está chido y llevamos esta también que está súper chida espero que sí sea es una gran pieza esto bueno y saben qué también tenemos algunas cosas que te pueden servir en el hogar vean este está nuevo está nuevo nunca lo usaron nunca lo usaron nos vamos a llevar porque necesitamos uno de estos que es para el jabón soy pobre raza miren esta cuchara para comer frijoles ya está cortado está partido raza bueno pausa y regreso a ver qué más sale venimos aterrizando a este otro tarjet raza vamos a ir a ver allá que creo que han colgado algo aquí hay patrullas miren esto parece un rav chase será un rav chase no creo tuviera es green line tuviera las llantitas verdes wow qué bonita se mira esta patrulla raza con eso es ama qué bueno vamos a investigar y yo les aviso qué es bueno veo cosas nuevas por aquí algo es algo algo es algo raza buscamos llantitas blancas en johnny lighting este otro vean chulo bonito john wick oye sí papi mira el primón cudo de john wick quiero el mustang este está chulo raza pero quiero el mustang simple y sencillamente por la historia por la historia raza qué bonito hay bastante por aquí a lo mejor me lleve ese esa patrulla raza está muy bonita se ve como rav chase la neta es que no sé oye esta está muy buena esta serie está muy buena miren de terminator pero vamos a ver bueno tenemos aquí de true romance que chulada de el dorado la que me gustó bueno aquí está la patrulla de true romance vean el que me gustó fue el de terminator simple y sencillamente porque sí limón 77 oh my god 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 sigamos raza vamos a ver si nos podemos si podemos ver de qué se trata esto está muy bonita no se ve gris se ve como rav chase pero bueno vamos a ver ya todo esto ya lo vimos creo yo la gran mayoría raza ya no hay nada que ver no hay mucho que ver salieron bastantes de estos me refiero skyline salieron bastantes raza y chingo chingo de skyline esto lo estaban anunciando un día de estos que venía este viper que dijeron que iba a estar bonito pero que hay más de estos será que hay nuevo no veo nada más aquí ya no hay nada más chido qué onda todo esto ya lo vimos no si bueno pausa y regreso en lo que vemos a ver qué más hay que no veo nada más pero bueno esto se puso chido por ahí está el McLaren o estaba saliendo un no pero que va esta raza un pin slip R34 esto está bonita oye sí papi es una Lightning pero busco ah no no es algo así no pero no es este Chevy Blazer bueno regresamos a su puesto y luego regresamos pausa y regreso raza a ver qué sale bueno bueno people nos vamos despidiendo de esta tienda y nada más les quería hacer la comparativa sigo buscando más de la el Chase que encontramos miren es un Chase ok este es el regular este es el Chase no trae pintura raza viene Rap Chase algo así más o menos no sé cómo le dice Greenlight a este tipo de Chase pero sí es mi Chase así que nos lo llevamos raza el patito se queda está todo pando el empaque así es que se queda y nosotros nos vamos bien con tenis nos vamos a llevar este y luego nos llevamos el patito cuando lo encontremos en buen estado y nos vamos bien con tenis con con el Chase de Greenlight ok sale